Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludo a apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6842 para este viernes 29 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, la rebaja y Efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 8, 2, 1, 2. Verifiquemos, 8, 2, 1, 2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz día.